Abre hoy tu corazón Él te dará la salvación Quizás mañana ya no estés Ábrele hoy tu corazón Su mano herida te extiende hoy Él la senda marcó Cristo será tu amigo fiel Ábrele hoy tu corazón Si busca tu alma el perdón Dilo a Cristo en oración Él te dará la salvación Ábrele hoy tu corazón Su mano herida te extiende hoy Él la senda marcó Cristo será tu amigo fiel Ábrele hoy tu corazón Ábrele tu corazón Ábrele tu corazón Sol